Hola Francisco, estoy mirando algo para el siguiente episodio 7. Está bien, necesito que hagas una cosa, venga de a mi casa, y hacemos algo. Mañana levantate más temprano porque vamos a hacer el siguiente episodio. Ya sé, estamos en el videollamada, mañana voy a estar cansado para irme. Mañana voy a episodio, interrumpimos, episodio, adiós. Mañana voy a episodio, interrumpimos, episodio, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!